Samueli Punto, Luz de Zulo, 2017, Working G Working, working, hard working, G Por un sueño, por un fin, working Por esto, por mi, G Por libertad, más vivir, working, working Hard working, G Por un sueño, por un fin, working Por esto, por mi, G Por libertad, no adquirir Sin pelas pa' lo que anhelo Sin pelos pa' decir lo que debo Sin pelos ni pañuelos Atados a mi cuello quiero estar yo En paz conmigo mismo No respirar de nuevo el mismo ritmo Indigno es girar en la rueda del maligno Volver a afilar los cuchillos Cortar cocino Hacer ensalada de pepino Y saludar al cocinero vecino Mirar al sol sin ganas No hallar placer Romper bases y ritmos en el zulo con el TD ¿Cómo no lo ven? Si el metro peda de peña fetén Aunque triste a la vez Siguen la corriente de la estupidez Pero No me excusaré si soy sincero A veces soy como él Y dicen que no hay dos sin tres Eh, joder, Samuel La calma se fue y no tiene pinta de volver Por querer la casa y cuidar los niños y la mujer Al parecer adquirir y desperder Habrá que plantear entrar en la montaña Y retroceder o hacerle salder Yo, working, working Hard working Yeah, por un sueño, por un fin Working Por esto, por mí Por libertad, no adquirir Working, working Hard working G, por un sueño, por un fin Working Por esto, por mí Por libertad, no adquirir